Hombre casado no puede luchar por la justicia Así es mis queridos escamoteadores Mis queridos prestidigitadores El hombre casado no puede luchar por la justicia Eso está escrito, eso es así Imagínate si en vez de una tuviera dos ¡Ay Dios mío querido! Tremendo knock-out señores Si con una sola tú puedes pasar un infierno ¿Cómo será con dos? Bueno, la historia que te traigo de hoy La historia que te traigo hoy La historia que te traigo hoy Pues trata de eso, ¿no? Porque te voy a contar este Bueno, te voy a contar la historia De un amigo, de otro amigo, de un primo mío Sí, sí, está bien Bueno, bueno, tú vas a ver, tú vas a ver Tú vas a ver Vamos a ver entonces Pues sí señores, aquí está entonces la representación De estas dos chicas ¿Usted imagina vivir con dos mujeres y que ellas lo sepan? ¡Ja! Una locura Ellas dos, mira Se van a entrelazar Se van a unir Y ahí están Se van a unir Para pues controlarte o lo que sea Mira, aquí tengo el lugar Vamos a suponer que este es el lugar Donde tú vas a tomarte esas bebidas sabrosas, espirituosas Que tú siempre tomas Ellas dos siempre se van a liar para buscarte Y mira, hay un dicho que ellas siempre tienen que dice Cuando tú vas Ya vengo Así que ya ellas te están esperando en ese sitio donde tú te la mantienes Y tú, como eres un ser que tú crees que todo vas a hacer sin que nadie se dé cuenta Y que te vas a meter dentro del baño A bañarte y a prepararte Porque tú vas a salir de ahí Para allá A pasártela bien De acá allá Como por arte de magia Tú vas a intentar desaparecer Y aunque desaparezcas Ya ya sabes donde tú estás Así que cuando tú menos lo percasas Mira Sales de ahí contigo Bien atrapadito a la raíz Así son Sí señores ¿Dónde tú has visto que Superman está casado? Ah, tú no estás viendo cómo le pasó a Iron Man Ese hombre se casó Y mira todo lo que le pasó Igualmente a Spider Man Lo mismo Porque no cuenta casado Bueno, mira ya Este, ya hablando ya Algo un poco más serio Referente al juego Mire que es un bonito juego Ya todos lo deben conocer Me imagino Si eres mago Deben conocerlo Este Porque tiene su versión original ¿No? Este, ya todos saben cuál es Me imagino que sí saben Y esta versión Pues que ustedes vieron Es una versión Close-up Pues Para hacerlo Sin estar trayendo A nadie del público Y que bueno Lo puede hacer con poquitas personas También Entonces mire Cuando yo lo vi A mí me encantó mucho Porque yo dije Así como que Guau No puedo creer No puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Porque yo dije como que Mira que la magia es muy grande La magia tiene muchos niveles Y tiene estas cosas Que nosotros no sabemos Si quieres saber Cómo se hace el truco Ya sabes que En el link que yo te dejo siempre Este Ahí te comento De quién es el efecto Y toda la cosa Si te ha gustado el video Entonces no te olvides De suscribirte De darle a la campanita Regalarme un like Y comentalo por favor Abajo Que como saben Abajo siempre dejo En los comentarios Les dejo siempre Lo que es El El índice Del Del video Ya me imagino Que ya lo vieron Porque al principio Lo tuve que haber dejado En la parte de abajo En pelo alto Entonces pues nada Mi nombre es Hernán Fernández Espero que te haya gustado Soy Hernán Ilusionista Este canal se llama Hernán Ilusionista Dedicado para ti Y espera pronto entonces Que luego Yo me ponga Manos a las obras En la calle Ser magia en la calle Así que bueno Pues nada El video de hoy Es bien cortito Pero espero que te haya gustado Hecho de todo corazón De mi Para ti Chao Chau 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 Chau